Yo la verdad es que siempre tuve un interés de meterme al mundo de la bolsa. Lo había hecho de forma autodidacta, pero nunca pensé que existiría algún curso en el cual yo me pudiera perfeccionar en lo que yo quería hacer. Por supuesto, siempre tuve dudas porque no sabía si esto era verdad o no. Y al meter mis datos, me llamaron, me contactaron y fue Adolfo al lugar donde está en mi casa. En fondo me explicó cómo esto funcionaba y absolutamente creíble. Me mostró la pantalla de la plataforma, cómo yo podía ir generando ingresos aparte de mi trabajo que yo tengo en forma habitual. Y eso fue, confiar, pero específicamente fue la seriedad que se planteó en la reunión en que me mostró el curso de inversora. Sí, claro, caro cuando tú no vas a recibir nada, pero el valor está acorde a lo que yo voy a ir ganando. Yo encuentro que lo que vale es básicamente por lo que yo ir aprendiendo y esto me va a servir para el resto de la vida. O sea, no es un curso en el que yo invierta ahora y se pierde a final de año. O sea, esto va a servir para mí y para el resto de la vida. Voy a poder ser independiente en el caso de que yo deje de trabajar. Me va a dar otras posibilidades. Para mí, para mí el valor no es alto. Para mí el valor es lo que vale, un curso de inversión dulzátil y que se pueda recuperar en la inversión que tú vas a hacer. Bueno, primero, básicamente yo estoy viendo dos cambios en los cuales yo quiero que eso sea. La obra está trabajando de forma independiente, o sea, me va a dar un ingreso mensual en el cual yo voy a poder planificar mi retiro. Y segundo, es dedicarme en el momento de mi retiro con este fondo. Voy a poder invertir y voy a poder en el fondo también ir asesorando a otras personas que también es lo que me interesa. No solamente hacer crecer el monto para mí, sino que ir trabajando hacia otras personas y tener un cliente, una cartera de clientes. Entonces, en el fondo, ¿qué me voy a hacer? Me voy a hacer una persona independiente de mi trabajo que tengo.